El sello de rueda es un componente crítico del conjunto de extremo de rueda. Ayuda a prolongar la vida de los rodamientos reteniendo el lubricante dentro y manteniendo los contaminantes fuera de la cavidad del cubo. No hay sello de rueda para servicio pesado más eficaz para lograrlo que Scott Seal Plus XL, el sello de rueda premium de SKF. Scott Seal Plus XL se fabrica con nitrilo hidrogenado de grado especial, resistente a la combinación de temperaturas más elevadas y lubricantes sintéticos agresivos. Otros sellos son de un nitrilo que puede degradarse frente a los lubricantes sintéticos y endurecerse a temperaturas elevadas. Esto produce fugas que disminuyen la vida útil del extremo de rueda. Su tecnología de sellado incluye un diseño exclusivo de SKF de sello ondulado que disipa calor y bombea el aceite a los rodamientos donde es necesario. A diferencia de otros sellos del mercado, el Scott Seal Plus XL de SKF tiene mejor exclusión. El Scott Seal Plus XL con diseño unitario tiene cuatro barreras distintas, labio deflector, dos labios exclusores y labio exclusor primario, y dos empaques de grasa que lubrican permanentemente los labios de sellado y también sirven de barrera contra contaminantes. Este sistema de exclusión de avanzado diseño protege a los rodamientos, maximizando la vida útil del extremo de rueda. Las estrías de hule especialmente formulado en el diámetro interior sujetan fuertemente el eje. Esto es importante por dos razones. Primero, la interfaz entre la superficie de rodamiento sellante del manguito y el labio de sellado mantiene un contacto de sellado constante. Además, la pista ancha está sujeta al vástago eliminando otra posible vía de fuga. Otros sellos con diámetro interior de hule pueden deslizarse, causando una fuga entre el labio de sellado y el vástago, o el vástago y la pista, llevando el vehículo de la carretera al taller. La causa más común de fallo de un sello ocurre por el uso equivocado de herramientas de montaje, mal uso, herramientas averiadas, herramienta incorrecta, etc. En los sellos de rueda montados con herramientas, es crítico que la herramienta esté en buen estado y sea correctamente utilizada. Scott Seal Plus XL es prácticamente a prueba de errores de montaje y fácil de montar. No se necesitan herramientas especiales. Se monta fácilmente a mano. Termina con la frustración de los costosos retrabajos por problemas de herramientas. El Scott Seal Plus XL es aprobado para equipo original y es el serio estándar de extremos de rueda pre-set desde 2002. SKF ofrece también un kit de reacondicionamiento para pre-set que contiene el Scott Seal Plus XL, el tapacubos TF, dos sets de rodamientos cónicos y un espaciador pre-set. Restaure el extremo de rueda a su estado original y reciba una garantía renovada por tres años. Al elegir un sello para proteger los componentes de extremo de rueda, elija el sello en el que confían fabricantes de equipos y flotillas a lo largo y ancho de Norteamérica. Scott Seal Plus XL de SKF. Obtenga más información sobre los productos y servicios de SKF en www.bsm.skf.com.